Entonces, ahora, estas son las 12 parejas que teníamos, programadas, pero Jocelyn, que había amanecido mal de salud, no había venido, pero como el destino de ella es el baile, es lo único que hace bien, vaya, como a ella le gusta el baile, o sea, para los videos muda, para aquellos muda, para todos, para todos, pero baile es como que lo lleva en la sangre, o no, vaya, vamos a ver, nunca ha bailado en el 4K, verdad, así bailar, bailar, como en pareja y todo, nunca, vaya, ahora la vamos a ver por primera vez, o sea, era la oportunidad de destacar en algo que ella sabe, y que una enfermedad no se lo permitiera, ella dijo, no puede ser posible, así que, sigue enferma todavía, Bueno, entonces, enferma, pero dijo presente, así es que, así es que, ustedes qué género van a bailar? Salsa, salsa, Henry, ya que no se pudo con la colina, ahí está la Jocelyn, de modo hermano, a ver, vaya, ajá, ajá, vaya, Henry, vos has bailado alguna vez? No, no, pa, ah, sí, es que yo te veo batalla de que te gusta el baile, papá, yo toco, ah, yo toco batería, por eso más, ah, entonces toca batería, o sea, que, ya va, Rodríguez, ya la máquina de la batería, ajá, 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 esto hace como que no va a estar, como que no va a tener ritmo en la sangre, pues ya penetrado, aunque no baile, pero lo tiene penetrado ya el ritmo, así es que, van a bailar salsa, ¿tienen la canción, Armando? ¿Cuál va a ser? Ah, vivir mi vida, la, 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 ajá, ok, entonces, vamos a ver, pareja de Jocelyn y Henry, a ver cómo le va, DJ, póngala, por favor, Oh, di qué, DJ, ya la Τ alongaña, sí, a ver cómo le va, DJ, ya la verdad, sé, la verdad que no va a ser, así es mi vida, You every, bites Carter Mullen. Voy a pasar. Í, dí, 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 tí, dí, dí. Diana, no don Station. Let's jump. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ok. Entonces.